Y un día la selección argentina volvió a perder un partido. La selección termina cayendo 2 a 1 ante Colombia en condición de visitante en esta nueva fecha de eliminatorias, en un partido donde creo que termina perdiendo de manera injusta. Creo que termina perdiendo de manera injusta porque Argentina había hecho un partido, no sé si para ganar, pero creo que por lo que vemos de Colombia no mereció perder. Una Colombia que fue certera en las situaciones que tuvo. Una Colombia que en un momento la verdad es que se lo vio muy partido al equipo de Lorenzo en el primer tiempo. Argentina había salteado la presión de Colombia muy fácilmente, pero Argentina no fue punzante. Argentina no fue punzante y le termina perdonando la vida a un equipo que no lo perdonó. Una Argentina que sin Messi termina dejando dos caras distintas. La cara de un equipo que realmente sabe lo que hace, de un equipo que sabe que es superior además, como lo fue ante Chile. Y después la cara de un equipo que es un equipo pero sin la figura de Messi y sin la figura de Messi en plenitud porque ya ni siquiera Messi, estamos hablando de que necesita ponerse bien físicamente, recuperarse una lesión. Hemos visto ya en la Copa América un Messi que ya siente el hecho de haber salido del fútbol de élite, de ya no jugar en Europa y jugar en el fútbol de los Estados Unidos. Por eso creo que la selección argentina termina perdiendo un partido que no cala hondo, realmente no creo que le rompa la cabeza, que lo vuelva loco Scaloni, pero sí que es un partido que va a tener que tomar nota. Porque demuestra que Argentina es un equipo, pero que va a tener que trabajar más, va a tener que ser un poco más trabajador. Si bien yo ya creo que es un equipo trabajador, venía jugando holgado este equipo. Esta selección venía jugando holgada sabiendo que es superior al resto. Y lo demostró en la Copa América, que jugó un mal partido con Ecuador que termina pasando en los penales. Pero después, el resto de partidos, hasta la final, fueron muy pocos los momentos donde Argentina se vio en aprietos. Ni siquiera en la semifinal con Canadá, rival que termina complicándolo más en el primer partido, en el debut, que en la propia semifinal. Yo creo que de esta manera la selección va a empezar a tomar otro rumbo. Creo que va a tomar otro rumbo en el sentido de que va a tener que aprender a convivir con la derrota. Porque había pasado en el Mundial que la derrota con Arabia fue un mensaje de que se puede caer, se puede tropezar, se puede fracasar. Si bien había sido el primer partido y al Mundial le quedaban, por ejemplo, los dos partidos restantes de fase de grupos, fue un balazo de agua fría. Bueno, esta derrota yo creo que no es un balazo de agua fría, pero es para poner los pies sobre la tierra. Porque además, estamos hablando de que en frente, no era un equipito. Argentina hoy jugó entre un gran, un muy buen equipo. Que quizás, para mí, no jugó un partido al 100% de sus capacidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que Colombia puede hacer más que esto. De hecho, creo que si tuviera que calificar el partido de Colombia, es un aprobado. Es un aprobado porque la selección colombiana, un partido en un principio interesante, presionando la salida de la selección, en contramarcha de lo que venían haciendo muchos equipos, que era esperar atrás. Que de hecho, también celebro esto porque para mostrar a la selección argentina que se le puede ganar de otra manera. No es esperándolo atrás y respondiendo de contra. Si bien, yo creo que aún ganando hoy Colombia, termina siendo un mejor partido en la final. Creo que la selección colombiana ha demostrado que es un equipo serio. Colombia hoy es una selección seria. A la altura de Argentina, Brasil, Uruguay. Y por el momento voy a dejar de contar en Conmebol. Quiero decir que está a la misma altura que Brasil y Argentina. No, yo creo que aún ganando Brasil y Argentina. Y bueno, Brasil quizás lo podemos poner en duda porque no viene atravesando un buen momento futbolístico. Pero creo que realmente está en la consideración de los mejores equipos que tiene Conmebol. Hoy por hoy Colombia. Colombia que viene a ser una gran Copa América. Después, quiero hablar en concreto del juego de la selección argentina. ¿Qué garantías y qué preocupaciones deja este partido? Bueno, yo creo que este partido deja en claro que la selección argentina, más temprano que tarde, va a tener que hacer una renovación. Una renovación con jugadores que no van a llegar o en edad o en nivel al próximo Mundial. Y acá voy a empezar con Nicolás Otamendi, que más allá de haber hecho un gran cruce en el primer tiempo, termina siendo responsable de la derrota por el penal. Por el penal, para algunos, dudoso. Para otros, claro, yo creo que es un penal de VAR. Yo creo que si el árbitro no tenía el VAR en el campo de juego, no lo cobraba. Pero, ojo, que hay muchos penales de VAR en el fútbol moderno, si se quiere, desde que se implementa esta tecnología. No quiero decir que Colombia robó, ni que fue un penal clarísimo. No, no, son penales que ahora se cobran. Es también acostumbrarse a eso. A que el margen de error, si bien dentro del área es muy pequeño, lo es aún más. Es casi inexistente el margen de error con el VAR. Ahora, también hay que hablar de una selección que, por ejemplo, ya sabe que Marcos Acuña no va a llegar al próximo Mundial. En vigencia para jugar un Mundial, ¿no? Quizás termina formando parte de la nóminia. Pero la verdad es que Acuña, ya por un tema físico, ha dejado de jugar en Europa. Vino al fútbol argentino. En River no ha mostrado lo que uno espera de un jugador que viene de Europa, que jugó un Mundial. Y yo creo que Marcos Acuña va a perder consideración en el cuerpo técnico. Porque la verdad es que, si bien hoy no entró mal, se nota, se empieza a notar que ya no es el Marcos Acuña de antes. Para empezar por ese lado. Después yo creo que la selección argentina, en grandes rasgos, es un equipo que tiene un funcionamiento, que está muy bien trabajado, que tiene un central muy sólido como el Cuti Romero. Yo creo que hay que acelerar la adaptación de Lisandro Martínez. No como jugador de selección argentino, porque ya es un jugador de selección argentino dentro de los titulares. Pero empezar a aceitar esa dupla. Aceitar esa dupla que seguramente será la dupla central del próximo Mundial 2026. Del Diego Martínez, no mucho más que decir. Creo que podría ser un poco más quisquilloso en el gol, en el primer gol, donde creo que estaba muy encima del primer palo. Y por eso también no llega ni a tapar la pelota, ni a descolgar el centro. Pero después, la verdad es que Argentina tuvo un partido bueno, donde no aprovechó las situaciones que tuvo. La verdad es que no las pudo aprovechar y que además tuvo una Colombia que llegó tres veces en una situación, termina generando un penal. En una jugada de pelota parada termina convirtiendo el gol y en otra no termina siendo gol por el Diego Martínez con una tapada fenomenal. Pero reitero, es una derrota para que Argentina construya, para que Argentina crezca. Porque la selección argentina tiene jugadores como Carboni, como Garnaccio, el propio Lisandro Martínez, Valentín Barco. Que hoy quizás no se le meten a Scaloni dentro del once titular. Pero pensando en el futuro, quizás sea un momento de, en estas eliminatorias, que además prácticamente es imposible que Argentina quede afuera. Que Scaloni aproveche para ir dándoles rodaje, para ir adaptándolos a la selección argentina, a lo que significa vestir la selección argentina. Porque una cosa es jugar en Houston, contra Jamaica, contra, te diría, contra México. Y otra cosa es jugar en Barranquilla, jugar en Ecuador, jugar en Bolivia. Ya no va a jugar porque ya se jugó en Bolivia el partido de la selección. Pero demuestran, este tipo de partidos son los que le van a dar la experiencia para que estén formados. Para que no los encuentre a un Carboni, a un Garnaccio, un partido en el Mundial sin estar maduros con la selección argentina. Pero bueno, hasta acá lo que ha sido un nuevo video de la selección argentina. Selección argentina que ha caído 2 a 1 ante Colombia. Y hasta acá también mi opinión de lo que ha sido el partido. Como siempre los invito a dejar su me gusta, a dejar su comentario. Y como siempre también a que se suscriban. Nosotros nos vemos hasta la próxima.